Muy bien, Bania, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás, Miriam? Y un saludo también a todo el país. Rápidamente vamos a iniciar con las noticias que se destacan en esta jornada. Y atención, porque tenemos lo último para contarles. Estamos en contacto directo con Joaquín Luna, precisamente, con nuestra unidad móvil. Y precisamente le vamos a estar contando todas las noticias que se han destacado en esta media jornada de jueves 25 de febrero. El Comando Deportamental de la Policía, esta mañana, se encuentra en el puente de Pailas. Están esperando la orden de desbloqueo, su comandante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No nos encontramos acá con el objeto primero. Hemos dialogado ya con los bloqueadores, ellos determinan cada dos horas puertos intermedios con el objeto de dejar pasar los camiones, los vehículos que se encuentran varados en ambas vías, ¿no? Hacia Santa Cruz y hacia también la Chilitanía. Entonces, nosotros estamos aquí también controlando, ¿no?, de que no exista ningún tipo de accidentes, porque sabemos cuando existen vehículos varados, o sea, muchas veces puede ocurrir algún tipo de incidente. Y obviamente estamos esperando, ¿no?, cualquier determinación que tomen. Tenemos entendido que en este momento existe un diálogo entre las partes en conflicto y Dios mediante esto tenga solución inmediata. ¿Hay grupos de sectores sociales, principalmente de San Julián, que hayan advertido a través de un voto resolutivo que van a salir ellos a desbloquear? Tenemos conocimiento también de que existiría una resolución que han hecho las bases de los grupos de los transportistas de San Julián y que ellos pretenderían ir y bloquear. Entonces, también estamos nosotros para prevenir esa situación, ¿no? La policía va a evitar que exista enfrentamiento entre ambos bandos. Los transportistas contra los productores de soya, si se da esto, ¿la policía inmediatamente interviene? Correcto, ¿no? Nuestra misión siempre es prevenir. Y lo que queremos es prevenir cualquier tipo de enfrentamiento. Es por eso que llamamos también a la reflexión a las personas que están bloqueando para que dejen pasar, ¿no? Porque son cuatro días que, lamentablemente, todos estamos perjudicados. Muchas gracias, coronel. Desde la red Bolivisión, también exhortamos a las partes que están en conflicto que dejen pasar a las unidades de emergencia y que se evite también enfrentamientos aquí en la zona de Pailón. Gracias, Joaquín, por la información. La situación se ha vuelto realmente complicada y los transportistas también quieren desbloquear diferentes carreteras. Estaremos atentos a esta información.